Mi vida es una duda y tengo que elegir Seguir por mi camino, seguir sin ti Mi vida es una duda y tengo que elegir Seguir por mi camino, seguir sin ti Pendiente de tus besos, yo seré, 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 seré pa' ti El amor, amor, amor es compartir Lo malo y lo bueno, yo seré, 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 seré pa' ti El amor, amor, amor es compartir Lo malo y lo bueno El amor, amor, amor es compartir Mi vida es una duda Y tengo que elegir Seguir por mi camino, volar sin ti Pendiente de tus besos, mi vida es una duda y tengo que elegir Seguir por mi camino, volar sin ti Pendiente de tus besos, ojalá tuviera tus ojillos mirando a los míos Ojalá tuviera tu boca quemándome la piel Perdido en la memoria Ojalá tuviera tus ojillos mirando a los míos Ojalá tuviera tu boca quemándome la piel Perdido en la memoria Perdido en la memoria Yo seré, 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 seré pa' ti Y el amor, amor, amor es compartir Lo malo y lo bueno Y yo seré, 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 seré pa' ti Y el amor, amor, amor es compartir Lo malo y lo bueno Lo malo y lo bueno Perdido en la memoria